Si volvemos al principio entonces a Sergio Massa, luego se sumó de Lía con un tuit en el que le dijo Gil y otros improperios, pero la parte que me parece más importante es que le dijo, mirá que tengo documentación, negocios, misorarios... Claro, es estorcivo, es estorcivo. Absolutamente. Además, Alfredo, si hay un fiscal mirando, viendo todo esto, leyendo los tuits de Lía, si hay un juez que a pesar de la feria dice, bueno, a ver qué podemos hacer... ¿Es el actor de hecho? Evidentemente de oficio tienen que actuar porque están diciendo, se están tirando con delitos. Yo no sé si se llega a comprender, y si hay algún registro en algún otro momento de la historia donde funcionarios o dirigentes políticos se enrostren delitos. No dicen, soy inocente. Del mismo partido y del mismo gobierno. Absolutamente, es casi una confesión de parte. Mirá que, hablas de mis casos de corrupción, mirá que tengo documentos de los juicios de estudio. Es verdaderamente muy fuerte lo que está sucediendo adentro del frente de todos que parece, con todas estas cosas, bastante atado con el hambre, ¿no? Parece que en cualquier momento todo se puede desatar. Ahora, ¿por qué ahora? Bueno, evidentemente ven que las cosas están mal, por supuesto en la justicia, pero no tan mal. Delía, otro caso similar, ¿no? Hablando de los protagonistas de esta columna. Hoy en prisión domiciliaria lo llevaron a su domicilio por miedo a que se contagie de coronavirus adentro de la prisión. Bueno, se contagió afuera. Ya se contagió, ya está seguro, podría volver, evidentemente. Si por lo que lo sacaron ya se cumplió. Bueno, sigue cumpliendo domiciliaria. Impactante la frase que dijo Milagro Sala hace algunos días atrás, Alfredo, y que me parece que resume todo lo que está sucediendo y por qué van por más. Dijo Milagro Sala. ¿Se creen que porque nos dieron domiciliaria nos tenemos que conformar? Evidentemente lo que quieren es directamente el indulto, la amnistía, y que se borre el prontuario. Y el monumento. Y un monumento y alguna... Y el pedido de perdón, quizás. Y el pedido de perdón. Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Bueno, quiero en principio agradecerles todos los saludos que hemos recibido por el cumpleaños. Cumpleaños número 64, si alguno quiere jugar con la minera. Y agradecerles a todos y mandarles un abrazo enorme. La verdad que es materialmente imposible poder contechar todos los saludos. Pero bueno, un abrazo grandote de verdad. Yo para despedirme de este editorial hoy, pensé que pongo en el día de mi cumpleaños. Y la verdad, elegí un tema, que después lo van a escuchar, de Rafael Amor. Porque toda esta semana se la dediqué a Rafael Amor. Me enteré que el gordo había muerto, mientras yo estuve preso. Ese mismo gordo que una noche, durante el matanzazo a la una de la mañana, apareció con su guitarra. Nos cantó un montón de canciones. Y bueno, fue allí donde estrenó Olor a Goma que Nada, ¿no? Un tema que representaba el momento que vivía a mí. Pero hay un tema de Rafael Amor que hizo inmensamente famoso Mercedes Sosa, que es Corazón Libre. Yo quiero decirle a Macri, a la Embajada de los Estados Unidos, a los jueces esbirros de Macri y de la Embajada, a Mañezo, dueño de ese oligopolio brutal de 236 licencias que funcionan en cadena emocional todo el día, a esos que primero me condenaron mediáticamente y después me condenaron judicialmente, que nunca han podido meter preso a mi corazón. Por eso el tema que elegí para hoy es Corazón Libre. Corazón Libre de verdad. Corazón Libre en el pabellón B. Corazón Libre en Barco Paz. Corazón Libre en una celda que no tenía de luz y que en pleno invierno solo veíamos por la ventana la luz de las estrellas y el frío de la noche. Corazón Libre en todos lados. Corazón Libre con los presos comunes. Corazón Libre para no aceptar privilegios. Corazón Libre para luchar aún desde las mazmorras de la dictadura neoliberal. Corazón Libre para luchar aún desde las mazmorras Esta mañana yo hago un ejercicio asqueroso cada mañana. Me levanto y escucho a Lombobardi. ¿Por qué él pone la agenda de Ráginen? Por si tomo nota y en función de la agenda de Clarín, yo contesto y desarrollo mi propia agenda y desarrollo mi propia visión de la política y de la vida. Bueno, algunos dicen, ¿cómo escuchás eso? Es lo primero que nosotros tenemos que escuchar. A ver qué dice el enemigo. ¿O qué quiere escuchar? A los que dicen lo mismo que nosotros. No, hay que escuchar al enemigo y desarrollar nuestra táctica y nuestra estrategia en función de lo que dice el enemigo. Por eso uno siente que al escuchar a estos tipos con sus palabras, su tono asqueroso, su desprecio, su xenofobia, su racismo, su discurso nazi republicano norteamericano, digamos, de la peor basura, la peor catarba, yo recordaba esta mañana, ¿se acuerdan? En tiempos de Videla, Macera y Agosti, que uno prendía Radio Mitre, Canal 13, cualquiera de los canales radios o leía un diario de la hegemonía mediática y era todo alabanza a los dictadores. Era toda una alabanza constante y permanente a la dictadura, las 24 horas, con cosas pornográficas, como la voz del Gordo Muñoz a la hora de transmitir eventos internacionales. Bueno, hoy pasa exactamente lo mismo. Hoy pasa exactamente lo mismo. Uno prende cualquier medio de la hegemonía mediática y a la mañana los vas a ver todos los días de la vida negando el lausar, que no es otra cosa que la defensa de los intereses irrestritos de los Estados Unidos en toda la región. Eso es el lausar. La persecución a todos los dirigentes de todo el continente que fueron capaces de cuestionar la hegemonía norteamericana en la adopción, instrumentando medios de comunicación, instrumentando jueces, instrumentando periodistas, instrumentando condenas periodísticas, condenas judiciales. Eso es lo bueno. Por eso me recontra... me cayó muy mal, muy pesado, que uno de los nuestros, Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, con total irresponsabilidad a la hora de construir unidad, a la hora de construir diversidad, haya salido, no a negar... porque él no niega solamente con esto la posibilidad de un indulto, de una amnistía. No, niega a los presos políticos y detrás de la negativa de los presos políticos está la negativa del Laufer. Y él lo hace, lo digo acá, con toda claridad, sin miedo a equivocarme, aceptando todas las consecuencias. Lo hace porque es un personero de la política norteamericana entre nosotros. Así de fácil, muchachos. Un personero de la política norteamericana entre nosotros. El hijo directo de Hugo Giuliani. Entonces, no puedo creer que alguien, desde el frente de todos, que tiene 95% de tiñerismo, tengamos que aceptar esto. Yo me pregunto, desde el cielo, ¿qué estará pensando Néstor Kirchner? ¿Qué haría Néstor con los presos? ¿Nos dejaría tirados? Ayer sacaron una cuantita en La Liga, parece que somos 52 los presos políticos en todo el país. ¿Qué haría Néstor? ¿Nos dejaría tirados? ¿Nos daría la espalda? ¿Nos negaría? ¿Qué haría Néstor Kirchner? A ver, se lo pregunto a todos en la cara, ¿eh? A todos nuestros diputados, absolutamente a todos, mirándolos en la cara. ¿Qué haría Néstor con 52 presos políticos? La mayoría de ellos compañeros de ruta de hace 25, 30 años. Estoy seguro de algo, jamás Néstor hubiese dejado tirado a un solo compañero. Hay situaciones oprobiosas, tienen que recurrir al tachín-tachín mentiroso, ejerciendo la misma práctica que ejercieron cuando negaban que en la Argentina había violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Y las madres de Plaza de Mayo y las abuelas solitarias, en soledad, muchas veces repudiadas por el conjunto de la sociedad, tuvieron que salir a dar la cara. Hoy es un momento similar. Hay varios de los nuestros que les gusta tener cargos, que les gusta la poltrona de los sillones del poder, que nos miran con desprecio, con indiferencia. Muchos de esos que votaron que votaron la la destitución, la sacada de fueros a Julio de Guido. Un tipo que fue 25 años ministro de Obras Públicas de los Kirchner. En la intendencia de Gallego 8 años, en la gobernación de Santa Cruz 8 años, a nivel nacional como ministro de Planificación. Realmente una vergüenza. Es hora de sacar caretas. No puedo avanzar en un ir a un frente donde se niega el aufer, el presidente de la República, a quien yo ayudo en todo y con quien no estoy de acuerdo en todo, pero que me ha visto poner el hombro en poco nadie, le digo, Alberto, vos en la Plaza de Mayo y en el Congreso dijiste con toda claridad y me gustaría que lo busque la producción y lo pongamos y lo pasemos todo el tiempo en la radio. Ustedes salieron, vos saliste a decir nunca más laufer, lo dijiste en el Congreso y lo repetiste, nunca más laufer, nunca más laufer, nunca más laufer, y decir nunca más laufer, es decir, nunca más presos políticos. Por eso en el día de mi cumpleaños levanto mi copa con todos ustedes, les agradezco tanto cariño, tanto afecto, tanto reconocimiento, y los invito a escuchar esta pieza maravillosa del gordo de Rafael Amor, Corazón Libre, ese es el yo, Corazón Libre.